VIVIMOS EN UN MUNDO TOTALMENTE INTERCONECTADO Los clientes ya no recorren las calles para encontrar los productos y servicios que necesitan sino que hacen una búsqueda en internet y una vez que encontraron un sitio en donde se ofrece el bien que ellos necesitan hacen preguntas, evacúan sus dudas y de acuerdo al nivel de confianza transmitido por la empresa y por el producto deciden si hacen o no hacen la compra Hola, soy Santiago Botas, fundador de gestionempresarialrentable.com Si llegaste a este momento del video es porque te interesan los temas de gestión empresarial y porque querés que tu empresa crezca, aumente la rentabilidad y mejorar tu nivel de vida como empresario Y justamente al respecto es que te quiero ofrecer gratuitamente tres cosas hoy Primero, un curso, es un video, una conferencia de una hora sobre marketing con videos Esta conferencia, estas técnicas, estas herramientas que te voy a dar van a servir para que tu empresa se posicione mejor y aparezca entre las primeras posiciones de los buscadores en internet En segunda instancia te voy a regalar un reporte que te va a explicar cómo mejorar la conversión cómo aumentar las ventas respondiendo de una manera más eficiente las preguntas y las consultas que te hacen los clientes Y el tercer elemento de esta triple oferta es una suscripción gratuita al boletín de gestión empresarial rentable Así vamos a mantenernos en contacto y vamos a enviarte una vez por semana a tu email consejos, videos con información relacionada, artículos, notas, todo referido a la gestión empresarial para que tu empresa aumente el flujo de caja, aumente la rentabilidad y vos como empresario dejes de ser imprescindible en tu empresa y puedas mejorar tu nivel de vida y puedas alcanzar también la libertad financiera Desde Shanghái te estoy mandando este mensaje Esta semana voy a estar en China, tengo reuniones de negocios La semana que viene voy a estar en Hawái descansando pero también supervisando y gestionando mis empresas y la siguiente semana voy a estar en la ciudad de Nueva York Vos fijate que mis empresas, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos no necesitan mi presencia física, sino que alcanza con que yo tenga, haga una gestión online y principalmente me dedico al diseño y desarrollo de productos y al marketing Si vos estás interesado en tener un nivel de vida y una actividad similar a la que tengo yo seguí las instrucciones que están abajo, coloca tu nombre y tu email principal y vamos a tener una relación que seguramente va a durar muchísimos años y va a ser de mutuo beneficio